No dejes para mañana. Información al final del día. Hace unos días acá en este programa hablábamos con el colega Alejandro Alfie de Clarín que subía una investigación de mucho, de mucho tiempo, de meses, y lo acotaba una serie de hilos de tuit donde resumía, hasta ese momento eran cinco casos de presuntos abusos y acosos por parte del periodista Pedro Brieger, de los cuales daba nombre y apellido de uno solo, y en un momento nos dio la más absoluta certeza de que tenía, digamos, más que probado y garantizado el resto de las protagonistas que iban a validar sus testimonios, porque él decía, bueno, que Brieger le había dicho que le iba a iniciar una causa por calumnias y que en ese momento, digamos, el resto de quienes en ese momento se mantenían en el anonimato, iban a dar cuenta que efectivamente lo que él había dicho era cierto. De cinco pasamos, Nat, a diecinueve en un efecto contagio del bueno, ¿no? Que se suele ver en este tipo de casos, que es cuando una mujer se anima a hablar, bueno, hay otras que se animan. La cultura del acoso, punto, y aparte, así se llamó el informe que presentó hoy el colectivo de periodistas argentinas en el Senado, vos lo decías, Romy, con testimonio de diecinueve mujeres, los pueden encontrar en distintos portales, yo me resalté algunos, pero hay algo que tiene que ver, y hoy hablaba Leti, también ella periodista de Internacionales, que fue columnista también de Diego Iglesias en Mejor País, y hablaba de algo que tiene que ver también con las edades de las mujeres en el momento en que sufrieron estos acosos, que tiene que ver con ese momento en el que estás intentando despegar profesionalmente, porque lo que también se puede sacar de conclusión de cada uno de los testimonios es cómo carreras profesionales han quedado totalmente truncadas. Hay uno que es de 1995, los testimonios están ordenados por año, y empiezan en 1995, estamos hablando de 30 años de silencio, Romy. Pedro Brueger llamó a la Universidad de Belgrano, cuenta una empleada administrativa, preguntando por una de las autoridades de la facultad, y como no estaba, le dijo a la secretaria, estoy en casa, en York, o Jotas, en un sillón muy cómodo y con mi pito muy duro. Ella vivió con miedo por mucho tiempo, al punto que cambió el recorrido cotidiano para llegar a la universidad, y así, Romy, lo que vos te imagines. Hoy, en esta conferencia que dieron las periodistas argentinas en el Senado, estaba Nancy Pasos, estaba también Gisela Buzaniche, y también estaba Agustina Kánfer. Agustina Kánfer, periodista, colega, que está del otro lado de la línea. Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Contame, nada, ¿cómo arranca tu historia de este desastre? Bueno, arrancó en el año 2001, cuando yo era alumna de Pedro Brieger en TEA, en donde me recibí de periodista. TEA es uno de los escenarios en donde Pedro Brieger acosaba alumnas, también en la Facultad de Ciencias Sociales, también... Bueno, los ámbitos en realidad son diversos, no solamente los educativos. Podía llegar a ser el ascensor del edificio en el que vivía, podía ser un camarín del canal en el que trabajaba, o una sala de una radio en contexto de una entrevista, podía ser un restaurante. No estoy divagando, estoy hablando de todos los hechos en los que... De casos concretos o que... Que figuran en los documentos que con periodistas argentinas estuvimos recopilando todos estos días. El... Digamos, la nota a la que se mencionó recién fue una contribución a todo esto. Sin embargo, desde hace muchos, muchos años, esto se viene tejiendo, la verdad es que bastante más por lo bajo, por el temor a la segregación, bueno, un poco lo que mencionaban ustedes recién, una persona con un prestigio muy mal construido, pero construido al fin, con una carrera muy sólida y con mucho respeto, acá y en otros países, versus pibas de 20, que recién empiezan, que quieren laburar, que se quieren hacer un lugar, y que si alzan la voz son absolutamente desechadas. Eso pasaba... pasa ahora y pasaba mucho más, antes, cuando nosotras estábamos estudiando. Esta relación de poder de Pedro Brieger se da en la enorme mayoría de los casos que estuvimos recopilando, pero no en su totalidad. La verdad es que también a veces actuaba sin abuso de poder. Una de las mujeres acosadas por él era incluso una cronista, es una cronista de guerra muy prestigiosa, que cubre temas de África y Asia, que era ella incluso la que lo contrataba y le pagaba para que participara en foros y en conferencias que ella misma organizaba. Y con ella también fue aberrante. Otra mujer fue una vecina suya, es decir, que había quizás una situación de paridad, si se quiere, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad no. Ahora, Agustina, en tu caso, vos decís, estás hablando de un caso del 2001, en el marco de TEA, este taller, escuela, agencia, donde Brieger daba clases. ¿Cuál fue la situación que vos viviste durante cuánto tiempo? Y si llegaste, digamos, a contárselo a alguien, a hablar con las autoridades, porque en el caso de la Universidad de Belgrano se resolvió puertas adentro, pero con el... Bueno, no fue un despido, ¿no? Pero con la renuncia acordada de Brieger. Bueno, en ese entonces lo que me pasaba a mí era que tenía una... Había como una situación casi jocosa o de risa por parte de mis compañeros ante lo que ellos veían. Se generaba algo como muy... No se le daba a la entidad que tenía el asunto y la verdad es que a mí por dentro me rompía bastante, solo que yo no lo manifestaba, sino que me... No sé, más bien me parecía que si manifestaba lo que me pasaba por dentro iba a ser tildada de la misma manera en la que tildaron a muchas otras mujeres a lo largo de todos estos años. Pero eran comentarios libidinosos, públicos, en privado, te buscaba, te incomodaba, te... Me incomodaba muchísimo, me incomodaba muchísimo. La verdad es que no quisiera profundizar mucho en eso. Ok, ok. En el año 2010 lo conté por primera vez en televisión. Estaba trabajando en un programa y yo la verdad que no tenía idea de que había en la grilla del programa y de repente, como parte de un informe, estaba Pedro Brieger ganando el Martín Fierro que acababa de medarle. Y cuando volvemos al piso, fue muy instintivo. La verdad es que no lo preparé ni pensé si era la mejor opción o no, pero cuando volvimos al piso sentí el instinto de avisar paren todo porque a este tipo no lo pueden premiar, porque este tipo acosa alumnas. Y se hizo un silencio horrible en el estudio, pero un silencio... No era un silencio del nos vamos a callar para escucharte, fue un silencio de vos sos pelotuda. ¿Qué estás haciendo, ridícula? Y criticando sin pruebas a un tipo que acaba de ganar un Martín Fierro. Y la verdad es que me sentí muy desacreditada. Lo fui, lo fui. No tuvo ningún tipo de impacto lo que dije. Expliqué un poco en aquel entonces por qué, en qué me basaba para decir lo que estaba diciendo. No tuvo ni medio rebote algún tipo de portal, algún blog, una cosa así muy, muy, muy periférica en el que además, en donde además hablaban de abuso. Y la verdad es que yo de repente vi portales que hablaban de un abuso sexual que la verdad no había sido tal. Y a su vez que no pasaba nada y realmente pensé que me había equivocado. Hoy pienso que no, hoy pienso que estuve... Por eso, Agustina, es Agustina Kahnfer, digo, yo no quiero incomodarte ni que cuentes más de lo que querés contar, pero te lo pregunto porque hay algunos que desestiman, digamos, o le bajan el precio a esto de cuán incómoda uno se puede sentir. Entonces, bueno, si fue un hostigamiento, si vos te sentiste incómoda, entonces, si te dijo, viste, algo de tu cuerpo, de tu teta, del culo, de lo lindo que te quedaba la ropa, bueno, dale, no rompas las pelotas, sos una histérica, no te tocó. Claro, entonces... En realidad hay que unificar todos estos tipos de denuncias en que si la persona afectada determina que la hicieron sentir mal, no una vez, en repartidas oportunidades, ahí estamos hablando de otra cosa, porque también puede alguien, te puede... Viste, hay gente, perdón, lo voy a decir así medio bruto, pero hace unos años un hombre dijo que las mujeres necesitan ser violadas para disfrutar el sexo. El pelado Cordera, el cantante, el ex cantante de la Bersuite. Y lo dijo en TEA también, lo dijo en una conferencia en TEA, por eso además también lo tengo muy presente. Digo, hay gente que no le da entidad a nada, a nada, ni a una violación, entonces el acoso le parece un tema menor y es un tema muy grave. Las reuniones en videollamadas que estuvimos haciendo todos estos días con las mujeres afectadas fueron muy duras, muy duras, porque además, cuando un hombre te agrede te agrede en lo íntimo, no solamente toca una fibra muy sensible, sino que además también puede estar tocando otras fibras que no tiene por qué despertar. Total. Esas fibras no le corresponden a él, es cierto, pero no tiene por qué despertarlas en absoluto. Y hubo muchas mujeres a las que además les remueve otras historias, porque todas cargamos con historias, historias, historias que no terminan nunca. Ahora, Agustina, perdóname, Nat, pero digo, vos en este caso sos víctima de este modus operandi, ¿no? A esta altura por lo que venimos escuchando cada día, ¿no? De Brieger, pero además sos periodista y sos comunicadora y me parece que es muy importante responder a esta pregunta que subyace todo el tiempo que, ay, ¿qué se dieron cuenta ahora? ¿Ahora denuncian? ¿Ahora lo cuentan? Che, esto fue en el 2001, ahora te distece cuenta que Brieger te hizo sentir en coma, digo, a vos y a todas, ¿no? Y a cada una y me parece que es importante porque mucha de la gente que nos está escuchando. Digo, el famoso ¿por qué ahora? ¿Viste? Bueno, creo que ahora podemos con aquello con lo que no pudimos antes, para empezar. Ninguna de las personas que se cuestionan por qué ahora pueden con todo todo el tiempo. Nadie puede con todo todo el tiempo. Alguna vez podés y otro día no te podés ni levantar de la cama y otro día te levantás y te comes el mundo. De esa misma forma quizás se pueda explicar y además explica en que la sociedad no es la misma hoy, en que conectarse y hacer una red de mujeres hoy es más fácil y aún así cuesta porque hay muchas que todavía se asoman con mucho cuidado y por ejemplo participan de los grupos pero no se animan a participar de lo público. Digo, hay distintos escalones en la participación en todo esto. El costo de poner el cuerpo ¿no? También ¿cómo? El costo de poner el cuerpo digo que muchas veces en esto que vos estás diciendo hoy pararse frente a las cámaras y hacer una conferencia contando también es un costo muy alto por esta revictimización también ¿no? Mira y además hablando del cuerpo propiamente dicho hoy en el Senado en esta exposición somos todas mujeres de los medios eso sin duda y algunas tenemos mucha más experiencia algunas son de la redacción de la producción etcétera y otras somos de la tele y de la radio con mucha experiencia en hablar en un público y estábamos todas muy nerviosas muy nerviosas con con muchas emociones que no eran propias de sentarnos a hablar frente a alguien era por todo el bagaje que nos llevaba a estar sentadas todas juntas ahí hoy muchas nos conocimos personalmente por primera vez no nos habíamos visto la cara nunca y eso también era muy emocionante porque nos abrazaba había algo algo que nos atravesaba a todas que era no te conozco pero sé mucho de vos porque lamentablemente lo que te pasó es muy íntimo y yo lo conozco entero Agus Natalia Marna te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿hay algo que que tiene que ver también con 30 años de silencio porque hoy en los testimonios se habla de un caso de 1995 de 1996 y a mí lo que me hace mucho ruido es ¿qué es lo que generó los 30 años de silencio que no tiene que ver con los tiempos de las mujeres sino creo yo y ahí va la pregunta ¿qué te pasa con el silencio de los colegas? porque me parece y con Romina siempre lo decimos en modo de chiste y tiene que ver mucho con el pacto entre varones ¿no? y que muchas veces por no haberle creído a mujeres desde 1995 Pedro Brieger pudo seguir con este modus operandi hasta hace muy poco tiempo entonces ¿qué te pasa a vos con el silencio de los varones con los que vos trabajabas con los que te cruzabas en el medio? ¿qué fue eso? ¿qué fue un silencio? y hoy podemos decir que fue un silencio cómplice también mira dos cosas ese caso del 95 que mencionas es justamente el de su vecina que fue atacada en un ascensor Pedro Brieger sacó el pene y le dijo esta frase que ya conocemos todos mira como me pones y bueno la atacó en el ascensor esta mujer acudió a unos vecinos del mismo edificio que inmediatamente fueron a tocarle la puerta él no respondió simuló que no estaba y ellos le sugirieron a ella que fuera a hacer la denuncia y cuando ella sale a denunciar lo que le había pasado se encuentra con un policía de calle en el camino le pide que la asesore y el tipo le dice pero es tu palabra con el entrelado si no tenés una prueba ni te molestes digo ahí empieza el silencio ¿no? si ni la propia fuerza de seguridad te acompaña o te abre una media ventana para que hagas algo ¿qué corno vas a hacer? ella tuvo que no tenía un mango ella criaba sola a dos criaturas y pidió plata prestada para mudarse no hacía ni un año que vivía ahí y se tuvo que ir porque salir o entrar a su casa y mirar para todos lados con miedo a volver a cruzárselo la estaba afectando muchísimo pero en cuanto a lo que decís del silencio mira yo en este momento estoy teniendo una mirada bastante indulgente hacia todo eso porque pienso que si nosotras mismas que éramos las propias afectadas no teníamos la capacidad de darle la carátula que tenía a lo que nos estaba haciendo entiendo que mucho menos hayan podido dársela los varones no sé hoy por hoy se me da por pensar que estábamos todos un poco en la misma no pero Agustina Agustina perdón recién contaste que el episodio donde él está ganando el Martín Fierro y vos decís pará un poco se lo decís muy claro pará un poco este tipo no puede ser está acosando alumnas la respuesta la respuesta fue que desubicada si la respuesta fue que desubicada no fue otra cosa y dejame decirte algo la verdad que estaba pensando si contártelo o no porque no 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 comparto digamos no es que no comparto pero lo de la mirada indulgente a mí me pasó no importa creo que cada una puede contar una historia lamentablemente en una situación donde yo tampoco porque además entiendo y te juro me siento representada en esta cuestión absolutamente visceral donde vos no estás pensando che cuando aparezca Brieger voy a decir nada te pasa lo viste sentiste decir algo y yo una vez al aire dije algo frente a mis compañeros todos varones y porque porque no podía soportar estaban hablando de que era mucho más fácil acosar a las actrices porque este porque and porque andan desnudas y qué sé yo y provocando y entonces los escuchaba y le dije chicos a mí me acosaron acá delante de ustedes y ninguno y soy nada vengo cerrada con una camisita viste déjenme de joder y ahí se armó todo un quilombo y sabes que el canal sabes lo que me hizo hacer el canal con mis compañeros me sentaron en una salita y me hicieron pasar a cada uno y me hicieron pedirle disculpas por el mal momento que les hice pasar ah mirá no entonces y esto fue después del ni una menos porque Agus estamos hablando con Agustina Canfer pero si yo igual hay algo disculpas disculpas por el mal momento y entonces algunos buena onda me dicen Romina dale hagamos como como nos pedían las autoridades las disculpas o sea hagamos como que pedimos disculpas pero no me tenés que pedir disculpas de nadie y otros se la tomaron como muy en serio las disculpas te pido disculpas Agustina en todos los testimonios que hoy podemos leer que están todos los portales y vos lo nombrabas en este caso me permiten una cosa antes de pasar a lo que me ibas a preguntar si me parece un caso bastante más extremo y muy vertical lo que vos contás Romina yo pienso que entre productores y bueno no sé los pares con los que uno uno labura todo el tiempo hablé con varios de ellos que hoy se sienten muy mal muy avergonzados por no haberle dado el peso que tenía a la situación y no haber hecho algo pero lo cierto es que tampoco nosotras hacíamos algo y también es que había mujeres que también estaban al tanto hoy por ejemplo Luli Trujillo dijo algo muy la verdad que me me pareció hermoso lo que dijo a la herencia 5N se lamentó públicamente y no tendría por qué haberlo hecho porque ella también sabía todo lo que se comentaba y nunca tomó cartas en el asunto ella no es una afectada directa pero que arrepiento por haber sabido y siempre haber dejado las cosas en el molde esto que yo dije en el año 2010 chicas lo dije en el programa de Roberto Petinato imaginate imaginate si me iba a hacer lugar ese otro degenerado no lo pasa es que bueno por más que Roberto Petinato también se iba al pasto conmigo como con muchas otras mujeres yo tampoco podía darle la entidad que tenía a lo que estaba pasando de hecho cuando cuando termina el programa Roberto me retiró la palabra durante el resto del programa no me habló más no me dejó participar simuló que yo no estaba ahí que no había ido directamente había que disciplinarte totalmente totalmente y al cierre del programa un productor viene con con el teléfono me acuerdo teléfono con tapa con el teléfono abierto y le dice Roberto me está explotando el celular de mujeres que me están mandando textos porque les pasó lo mismo que a Agustina y Roberto literalmente y adelante de todos le dice callate pelotudo entonces también imaginate que veo todo eso callate pelotudo yo volviéndome invisible en mi propio espacio de trabajo en el que además era nueva y todo era tan hostil que bueno dije no tengo que hablar más tengo que hablar nunca más de esto bueno pero ese es el peligro también ahora vos hacías referencia a lo de Luli yo hablaba el otro día con la voceta y también es una es una zona muy vidriosa viste porque uno no puede pasar nunca por encima de la voluntad de las víctimas siguen siendo delitos o acciones privadas y yo no puedo salir a decir si sea algo tuyo y vos no tenés ganas de decirlo de denunciarlo de exponerlo no, mismo tampoco lo puedo decir sin dar detalles porque vos salís a decir tal es un degenerado y no sale ninguna víctima que está respaldando lo que decís no, y aparte también Agustina digo, era de público era de público conocimiento también que había un modus operandi para cuando de alguna manera se intentaba decir algo de este de Pedro Brieger pasaban cosas entonces digo también en esto que vos decís conocíamos mujeres y demás y bueno quizás intentábamos acompañarlas desde otro lugar desde ver si encontrábamos otras mujeres desde poder hacer una denuncia colectiva como efectivamente sucedió y lo que están pidiendo Agustina y hoy lo decían en la conferencia son las disculpas públicas ¿no? de Pedro es un acercamiento a algo parecido a una reparación que Pedro Brieger se disculpe públicamente con las víctimas que van a ser mucho más que 19 nosotros cerramos en 19 ayer para poder darle un marco y un fin a la presentación de hoy con el informe que llevamos a los medios y que vamos a llevar a las instituciones en las que trabajó y a los espacios educativos en los que actuó como actuó pero seguimos recibiendo tenemos algunas no es archivadas las palabras pero bueno las tenemos ahí para abordarlas ahora en los días que vienen y lo que pasa es que llega una que nos contacta y esa una conoce a otra que conoce a otra que conoce a otra y es una bola de nieve que no termina nunca entonces 19 es el número hasta ayer digamos y lo que pretendemos ¿denuncia penales no? ¿no Agustina? ¿no? bueno estamos también esperando aunque sea entrar en alguna meseta en la recopilación de testimonios para ver qué medida tomamos en conjunto pero para eso no queremos apresurarnos y también es cierto que si Pedro Brieger asume esta propuesta de reparación que nosotras hicimos no avanzaríamos en términos judiciales es mucho más que una disculpa igual nosotras pretendemos que él solvente espacios de talleres y la implementación de protocolos contra la violencia de género en los lugares en los que trabajaba en los medios de comunicación y en las instituciones sociales en la Universidad de La Plata etcétera en los medios en los teles en las radios que él solvente espacios para modificar que en los medios no pase más para poner algo un aporte y construir en otra cosa el desastre que hizo ahora me dejás pensando es Agustina Kahnfer una de las víctimas de Pedro Brieger porque no no hay que dejar de llamar víctima independientemente digo que no sé si suavizas nosotros preferimos nos denominamos afectadas afectadas bien me dejás pensando ¿por qué suplir con una acción o con una oferta que puede aceptar o no Brieger la acción de la justicia si es digamos por cuestiones de tiempo de prescripción no sé de cuestiones que debería haber la justicia que tiene que intervenir no sé me dejas pensando digamos ofrecerle que dependa de su voluntad no queremos plata no queremos un peso de su parte si nos parece que puede haber un dinero destinado a cambiar algunas cosas el perdón si lo merecemos lo esperamos es muy difícil ponerte digamos lo hará no lo hará ninguna de nosotras puede llegar a imaginarse qué debe estar pensando él en este momento porque es la mente de un acosador sexual yo qué sé cómo pienso un acosador sexual no puedo pensar como él así que realmente no sé si a esto a él le importará le interesará o si preferirá ir por la vía de intentar desprestigiarnos o desmentirnos la verdad es que ya se hace muy difícil desmentir lo que venimos diciendo con este nivel de solvencia y de recopilación de testimonios agustina cómo estás digo que te saluda intentaron contactarse con él o en ningún momento barajaron esa posibilidad no sé si alguna de ustedes particular o ustedes como colectivo de ninguna de las dos maneras no no y él tampoco se contactó con ninguna de nosotras no la verdad es que no tenemos nada que hablar con él no tenemos ni una pregunta que hacerle ni un no necesitamos generarle no, no la explicación ya lo sabemos ya lo sabemos no necesitamos que nos dibuje nada ¿y los espacios donde esto tuvo lugar? bueno los informes el informe que ustedes tienen el de punto y aparte vamos a llevarlos a las mesas de entrada digamos de manera formal a los a sociales a TEA a las radios a los canales de televisión y también vamos a bueno todos tenemos todas en el grupo tenemos algún vínculo personal mayor o menor con gente de las instituciones y también los vamos a contactar para tener unas conversaciones informales y personales pero digamos por la vía formal ese informe va a ir a esos lugares y esperamos que nos den una respuesta también formal a esto que estamos presentando Agustina Canfer periodista una de las afectadas así se quiere que la llamemos por este el acosador si podemos decirlo Pedro Obriga porque decir presunto viste estamos hablando de 5 19 y meseta digo nada indica que y además con un con un modus operandi digamos que se repite no una cosa no me acuerdo de quien leíamos la nota ayer Nat este Marcela que sacó la la nota en la revista Crisis el exhibicionismo es la peor de las perversiones porque deja al otro en una situación también de de parálisis porque frente a eso ¿qué es lo que es? el exhibicionismo fue un fue un denominador común sí, sí, sí en muchas en muchas mujeres que iban a entrevistarlo de la nada de la nada entras a una sala donde hay una mesa una silla eso fue en Radio Nacional uno fue en Radio Nacional creo que otro en una sala de las 7.50 y otro fue en una habitación en un hotel en Túnez durante la cobertura de Cristina Presidenta en Argenta en Argelia perdón así de la nada de la nada sin mediar palabra sin mediar palabra así el tipo pelaba lo suyo y bueno no sé manejate Agustina te mandamos un abrazo enorme gracias por el laburo que están haciendo gracias por la charla vamos a estar por supuesto más que atentas beso enorme dale un abrazo a todos muchísimas gracias